Venimos armados con charango y guitarras, las voces y tambores merengueando el ambiente Que bailen los que puedan con mucha pasión, con este ritmo de amor y de unidad Venimos de un barrio que lucha y no se rinde, la fuerza de su historia venimos a cantar Barrio Norte, esa es mi gente, te rindo homenaje con sinceridad En mi guerrera población, en mi guerrera población En mi guerrera población, en mi guerrera población En mi guerrera población, en mi guerrera población Tus calles son un viaje llenas de países, llenas de culturas que alegran mi andar Y humilde es nuestro arte que queremos sembrar, pa' que suba el ánimo en toda la ciudad No estamos solos, somos pocos pero locos, si somos lo que somos, humanos y hermanos Quisiéramos vivir, quisiéramos reír, sin tener que sobrevivir En mi guerrera población 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 En mi guerrera población